Raúl Alonso Jiménez terminó con la sequía goleadoras que no marcaba a Chelys desde el 11 de noviembre. Los siete partidos representaron la segunda sequía más larga desde su llegada al Wolverhampton. Pues ahí está arrancando bien el año. Después de la lesión que tuvo, cualquier cosa positiva que haga Jiménez es ganancia. Y entonces en este camino y en este salir de estos malos momentos, todo esto para Jiménez y para la selección, igual que lo de Tecate, igual que lo de Rosano, le va a convenir mucho a la eliminatoria, a la selección mexicana. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!